Viva en un excelente conjunto residencial en el norte de Cali, un lugar rodeado de árboles como si estuviera en una zona campestre. En este condominio encontramos una casa para la venta con todas las comodidades. Construida sobre dos plantas, es una casa de cuatro alcobas y tres baños, con un excelente estadero para que usted pase momentos agradables con su familia. El primer piso de esta casa cuenta con una habitación con baño para huéspedes o para alguien de la familia que tenga dificultades para subir gradas. Es el lugar ideal para que sus hijos crezcan rodeados de jardines y admiren las hermosas aves que aposentan en las copas de los árboles. Tenemos varias propuestas de inmuebles para la venta en Cali. Somos Guillermo Ortiz Inmobiliaria. Esta casa puede ser suya. Llámenos al 666-2866 y haga una cita con nosotros para mostrarle personalmente todas las ventajas que tiene para usted vivir en el Conjunto Residencial Pacará. Si usted tiene una cuota inicial del 30%, nosotros le conseguimos el crédito para que usted pague el otro 70% del saldo. Este condominio tiene internamente zonas peatonales y en sus espacios encontrará fuentes de agua, platiceros, helechos colgantes en los balcones. Es un paraíso en la ciudad. Este es un lugar estratégico, a 100 metros de la avenida Tercera con transporte fácil, centros comerciales a 5 minutos y la cercanía al aeropuerto. Es hora de invertir. Compre esta propiedad y se sentirá como vivir en una casa campestre. Llámenos al 666-2866, Guillermo Ortiz Inmobiliaria o escríbanos a gob.bienesraices.co y cuéntenos su proyecto de inversión.